Teatro Barra del Silencio Teatro Barra del Silencio fue fundado en 1982 a partir del Teatro de Mimos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Éramos Mimos UPB y vimos la necesidad de crear Casa Aparte. A pesar de que teníamos todo el apoyo de la Universidad, queríamos tener más vuelo y seguir con más investigaciones. De ahí se creó el Teatro Barra del Silencio. Barra, en la época, eran los grupos de amigos. Ahora se llaman combos, parches y todo, pero en ese tiempo eran las barras de la cuadra. Entonces eran como esos grupos de amigos que trabajan el silencio, porque básicamente mimos. En este lugar vamos para 11 años. Nosotros mucho tiempo estuvimos en una sede acá cerca, pero no tuvimos tiempo para comprarla. Nos tuvimos que ir a otra sedita, una sede más pequeñita, donde estuvimos cerca de dos años. Y como hacemos comparsas, para mitos y leyendas, estábamos ensayando acá, en esta calle, porque es muy ancha que no hay continuidad. Y vimos esta casa y bueno, la solicitamos. Y esto fue el traído de niño el 24 de diciembre de 2010. Y desde eso estamos acá, en esta sede. Bueno, seguí como barra del silencio, porque viajé haciendo teatro en la calle, en hoteles, en la playa, en muchas partes haciendo mimos. Y seguimos ya como teatro barra del silencio, pero investigando muchos lenguajes. En Brasil aprendí a hacer muñecos gigantes. Entonces, también empezamos con la parte de muñecos y de títeres, y buscando diferentes formas de comunicarnos con el público. Eso ha sido como la búsqueda nuestra. Acá tenemos obras con las manos, obras de formatos muy pequeños, obras como El salto y las voces, en donde le vendamos los ojos al público. Una obra que ni el autor la había entendido bien, a pesar de que ganó premios. Y él acá, llorando en la última función, me dijo, Luis, terminé de entender la obra 20 años después. Y dijo, los derechos de autor son tuyos. Pero también no caer solamente en el entretenimiento, sino en los contenidos. Siempre queremos no dar soluciones, pero sí inquietar. Dejar reflexiones sobre muchos aspectos de la vida. No más esperan y quejan. ¡Vamos a luchar por nuestros derechos! Y así me echen de la fábrica por declararme en huelga. ¡Seguiré en la lucha por los derechos de las obreras! Ya poco a poco se ha ido acercando mucho más gente. Estamos sorprendidos que ya, después de la pandemia, hemos tenido muy buena acogida. Al principio era muy difícil, porque primero eso te echó una parte, luego otra parte. Hace dos años le pusimos el piso de madera, compramos luces LED para tenerlas cerradas en pandemia. Entonces, apenas estamos casi que estrenando estas condiciones, cada vez creciendo. Vengan a nuestra, se llama un lugar para el asombro, porque así llamaban los griegos, el espacio donde se sentaba el público a perder su mirada en el horizonte del escenario. Y aquí hay muchos horizontes que espero que puedan compartir con nosotros. ¡Suscríbete al canal!